Hola, hola, amigos de Metal Slug, mi nombre es Cazaputas y el día de hoy les traigo el día número 3 de Battle Tactics temporada 12 Y vamos con nuestro Draft Vamos a ver qué nos toca hoy Jugaremos con Evasion Ok ¿Qué onda con esta Wendy? Será buena Ok, vamos a probarla A ver qué onda Vámonos, Ejército Rebelde Ok, Path One Uno de los tanques por excelencia Ok, ya sin el MK3 Creo que lo he visto, pero creo que no es tan bueno, eh Creo que muere de un pedo A ver, tiene una barrera, eh Ok, a la bala y a la granada Pero no, eh, creo que debemos cobrar arrancagritos Vale, vamos con sellos de ataque Y tenemos a Morden Bonita Una habilidad rara Y tomaremos a... A ver a la Leona Ok, a Pealto Tomaremos a... El Avatar de Mal en esta ocasión Vamos a Pealto de nuevo Ok, espadachín Una habilidad rara Ok Vale, vámonos con... Ahora con esa Julia Tirana Necesitamos una unidad Eh... De... Eh... Costo corto Uy No lo sé A ver, vamos con AP bajo Carajo Carajo Dependeremos de el cangrejito Pero bueno Vamos con Marcianos Para que le dé vida a mi base Por si acaso Y vámonos con... Mmm... Ahora vamos con Scotty en esta ocasión Dejen ver Con que podemos usar este deck Mmm... Vale Yo creo que... Vamos, vamos, vamos Vamos Fire Entonces Vamos con nuestro primer rival Creo que tenemos un buen deck Mmm... Y vamos a ver Que podemos hacer Ojalá no nos encontremos Con una Mantis O algo así Ok Zuckers Es nuestro primer rival Mmm... Trae cangrejito Como nosotros Mmm... Y no sé si este Sea el escenario largo Porque creo que hay dos versiones De este Así es escenario largo Entonces podemos desplegar El poderío Ok De los de cangrejitos Ok Vale, vale Bien, eh Está resistiendo bastante bien Uy, cayó Entonces Oquito Ya tenemos a nuestra amiga Del yo-yo Ah, también la tiene Nuestro rival, eh Entonces Hay que tener cuidado, eh Tenemos un Inicio Similar Y tenemos ahora Un diuelo de Jin Contra Nuestra Pac-Man Y también ya tiene una Uy, ¿qué nos llama la palabra? No recuerdo Mmm... Ay, se me olvidó su nombre Pero ahí la trae Yo he traído una Jin Por ahí Aunque cayó También ya tenemos Una Una leona No sé si ya cayó Pero también Nos ayudamos Del soporte De Dragon Up Uy Uy, cuidadito, eh Vale, estamos ganando Bastante, bastante Terreno Y... A ver, ¿qué onda Con ese elefante, eh? A veces dicen que Dura un chingo Pero no, eh No tanto Y ya metemos Mucha, mucha presión Ya tenemos incluso Nuestro Ultimate En el campo Y vamos Todavía no hacemos daño En esa base, eh Se aferra con los dientes Y nada No pudo soportar El engrane De nuestra Paduan Que tiene Atributo de perforación Vámonos Con nuestro Segundo rival De la tarde A ver, ¿qué onda? Chicha Dios Es nuestro Uh, trae Muchísimas Unidades buenas Uy, va a ser Dificilísimo, eh Uy Ok, bueno Tenemos Posibilidades Ok Ya desplegamos A nuestro Cangrejito Ok Creo que se hace Inmune En cierto Periodo Pero No No, no, no No estamos Pediendo mucho terreno No, banda Uy, bueno Ya nuestra Paduan Nos sigue a esquina Y en un Ah, regresamos A mitad de campo Trae un Dion Tácticas De subyugación Trae una Minerva Y un No, no, no Banda Banda Estamos Pediendo mucho terreno Y lo que nos Soporte Es una Leona Pero Cayó muy rápido No, banda No, banda Que nuestra Y nos está ayudando Pero Estamos contra Las cuerdas No sé No sé si Ese ataque De Clark No Creo que Pegó en la base No estoy muy seguro Pero Estamos en problemas Estamos en problemas No, no, no La Minerva También está haciendo Mucho daño No, vamos a caer Banda No puede ser Era mucha Mucha presión Traía Muchas unidades Tanque Bueno No pasa nada Caímos Pero Ya vámonos Con nuestro Tercer rival Venía bastante Bastante pesado Iceman Es nuestro Tercer rival Ok Trae Catalina Alitos Peche La Yendo Entonces Ojito Trae Un Este Drone De pared También Entonces Vale Justito Llegamos A mitad De campo Con el Camerito Uy Estás Toneado Uy Hay que Tener cuidado Con esa Alendo Que lo Puede Fonar Dicho Y hecho Alendo Necesitamos Algo Que no Soporte Ok Nuestra Paduan Está Cumpliendo Esa Función Y A ver Si Aguantamos Ok También Trae Una Leona No No La Había Visto Y Vamos A ver Si Nos Podemos Sonar Sonar Ya Esa Zombie Porque Está Haciendo Mucho Mucho Daño De Delgaster Uy Nos Bloqueó A Leona Pero Nosotros Estamos Haciendo Ya Bastante Acumulación De Daño Con Mordem Bonita También Esa Uy Cayó Ya La Iba A Elogiar Pero Pues Es Bueno Ok Lo Logramos Vale Nos Redimimos Vámonos Con Nuestro Cuarto Rival A Ver Que Sucede Ok Tobias Uy Lo Que No Me Quería Encontrar Una Mantis También Trae Morden Bonita Uy Estamos En Problemas Banda Vamos A ver Si Podemos Empezar A Presionar Estamos Llegando Justo A Mitad De Campo Se Detuvo Dice Me Vale Un Carajo Yo Voy A Comer Si Es Lo Que Hace No Se Pone Comer Uy Trae Una Viga Ahí Me Parece Uy Ya Nos Ganó Mucho Terreno No Banda Estamos En Serios Problemas Ah Bueno 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 Ah Miren Esa La Bolita De La Tipa Del Yuyo Se Queda Ahí Hasta Ser Funeral Me Parece O Será Un Bugazo Ya Duró Ahí Un Rato Ok Bueno Usaremos Eso A Nuestro Favor Un Uy Esa Esa Escote Es Muy Buena Ya También Duró Bastante Bastante Y si Será Un Bugazo Que No Desaparece Bueno Ya Desapareció Una Será Que Duran Demasiado Uy Hay Que Tener Cuidado Con Esa Clan De Abbey Tiene Demasiado 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 Daño No Nos Hemos Podido Deshacer De Esa Morden Estamos Metiendo Presión Pero Aún Nada Concreto Nos Hacemos De La Oa Uy El Pernas Duras Está Haciendo Muy Bien Su Chamba Aunque Ah Vale Ya Desplegamos A Nuestra Atrás Del Mal Eso Nos Puede Ayudar Bastante También Tenemos Una Pad Haciendo Desgaste Nos Aplica Un Camillo Uy Cayó No 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 Volvió a ganar mucho terreno Y está acumulando daño Como campeón ¿No? Luego Aplicar Camello Y ahora Estamos Contra las Cuerdas Ya Tenemos De hecho Daño En la Basel Vamos Vamos Hay que resistir No Ya Solo Tenemos Esa Jhin Atrayándonos Y Ven Lo Que Les Digo Ese Daño De La Clan De Aby Es Buenísimo Uy No Puede ser Banda Estamos En el limbo Pero bueno No pasa nada Hay que Tratar de reponernos Vámonos Con Nuestro Último Rival De la tarde Estamos Dos victorias Dos derrotas Red Hood Es nuestro Último Rival Trae puras Waifus Estamos Estamos En problemas En problemas Vamos Vamos Tenemos Que Reponernos No nos Podemos Ir Con Saldo Negativo Hoy Ok Se pone A comer Dice Que No le Importa Nada Creo que Trae Enfermera Del Compañero Aunque Nosotros Ya Vamos A meter Presión Con Paduan Trae Su Tipa De la Moto Y Trae Una Bonnie Ojito El Ataque De Paduan No Llegó A Esa Base Hay que Tener Cuidado Porque Ya Trae Un Clark Desplegado También Trae Una Hormiga León Vamos 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 Haciendo Mucho Mucho Daño También Desplegúntale Mayos Ok Tenemos Daño En Esa Base Vamos 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 Hay que Ponerlo Ya Bien Bien Se Iba A Poner Complicada Si Se Alargaba Un Poquito Más Pero Nuestra Presión Fue Bastante Y Ya No Fue Posible Que Nos Diera La Vuelta Llegamos A 12 Victoria Vale Lo estamos Logrando Pero Pues hubiese Querido Una victoria Más Aunque sea Pero bueno Chicos Al fin y al cabo Nos fuimos Con un buen Resultado Y ya Chicos Entonces No tengo Nada más Que decir Esto es Todo por Hoy Bye 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 Hay 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 Más Génial